hola a toda la gente de youtube en este vídeo les voy a enseñar cómo redactar una carta de petición o carta de solicitud también llamada nota de solicitud bien como su nombre lo indica una persona pide a otra oa una organización algún documento bien material un empleo un aumento algún producto servicio o puede usar la nota para quejarse también y para hacerlo por lo general tiene que ser por la vía formal o sea utilizar este tipo de escrito lo primero que hay que hacer es abrir el programa de microsoft word en este caso voy a usar la versión del 2010 puede ser cualquier versión ya que tienen casi la misma interfaz antes de comenzar a redactar tenemos que elegir la fuente que es el estilo de letra puede ser calibre o arial cualquiera de esas dos en este ejemplo usaremos el calibre y el tamaño de la fuente lo ponemos en 12 bien ahora tenemos que ir a diseño de página y en márgenes tenemos que asegurarnos que esté normal luego en tamaño tenemos que usar el modelo de a4 ya que es la que normalmente se usa bien ya estamos listo para redactar se comienza escribiendo en la esquina superior derecha el lugar y la fecha donde se está elaborando este documento y para eso primero tenemos que hacer clic en alinear texto a la derecha bien ahora ingresamos el lugar y la fecha por ejemplo ciudad de san luis coma y la fecha en este caso el 11 de enero de 2020 bien ahora si enter y nos vamos a alinear texto a la izquierda y luego poner a quien va a ir dirigida esta carta o nota puede ser a una persona o a una entidad podemos poner señor un ejemplo ariel garcía listo también podemos usar su abreviatura si la persona tiene algún título o profesión podemos ponerlo en este caso imaginemos que en vez de señor sea ingeniero y apretamos un enter ahora vamos a poner el cargo que ocupa esta persona puede ser un director de alguna escuela o institución en este ejemplo imaginemos que es jefe de una municipalidad ahora presionamos un enter y ponemos la s barra de que significa su despacho para los que no saben su despacho generalmente se emplea cuando la carta o nota se entrega personalmente a la persona encargada de la recepción o entrada que a su vez se la da a quien va dirigida la nota en caso de que sea enviada de otra manera ese dato no iría y en su lugar podríamos poner presente dos puntos y presionamos enter bien en el primer párrafo se saluda y a la vez se informa lo que queremos pedir o sea lo que estamos solicitando de una manera clara comenzamos con presionar el tabulador dos veces y ahora escribimos un ejemplo sería esto listo presionamos enter en el segundo párrafo tenemos que poner el motivo por lo que se solicita esta petición ejemplo una cosa en caso de que la nota sea sólo de agradecimiento o sólo un aviso no sería necesario escribir el motivo de esta nota listo presionamos enter en el tercer y último párrafo tenemos que poner la despedida ejemplo bien presionamos enter en esta parte tenemos que poner nuestro nombre completo pero primero hay que escribir atentamente dejamos algunos espacios en blanco usando el enter para que pongamos nuestra firma una vez imprimida la nota ponemos puntos suspensivos le damos enter y colocamos nuestro nombre completo ejemplo ejemplo juan pérez es un ejemplo le damos enter y abajo colocamos nuestro cargo o profesión un ejemplo licenciado informático le damos enter si quieren podemos poner más datos como por ejemplo nuestro número de teléfono o de nuestro celular es sólo un ejemplo y listo ya tenemos hecha la nota como pueden ver si quieren lo podemos mejorar un poco como por ejemplo estas tres líneas que están medio separadas lo mejor sería juntarlas un poco y para eso tenemos que seleccionarlas seleccionarlas y luego hacer clic en sin spa que significa sin espaciado entre líneas lo ven otra alternativa sería hacer clic acá y luego hacer clic en quitar espacio después del párrafo podemos darle algunas mejoras seleccionando y le damos un formato de negrita hacemos lo mismo con esto eliminamos el espaciado y podríamos ponerlo en negrita y podríamos ponerlo en negrita también podemos ponerlo centrado para que se vea mejor pero esto ya es a gusto el contenido de la nota podemos seleccionarlo y justificarlo para tenerlo bien alineado bien eso es todo como ven es muy fácil vamos a hacer un pequeño repaso si acá tenemos el lugar y la fecha en donde se está redactando esta carta o nota acá está a quien va dirigido la carta o nota acá el cargo de la persona a la que va dirigido la carta acá el presente en esta parte saludamos y a la vez informamos lo que queremos pedir o solicitar acá el motivo de la nota acá la despedida formal y por último el nombre del que está redactando o sea ustedes el cargo de ustedes y sumado más el espacio en blanco para que coloquemos nuestra firma bueno eso es todo si les gustó el vídeo y les fue muy útil les pido por favor que dejen un like se los agradecería y mucho nos vemos gente y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima